Hola, mi nombre es Melisa y te voy a contar la gran experiencia que he tenido aquí como estudiante de finanzas en la Universidad de Icesi. Te preguntarás, ¿qué es finanzas? Las finanzas estudian la administración del dinero de las personas, las empresas y el Estado. Sin embargo, lo particular de estudiar finanzas en Icesi es el enfoque que ésta tiene. En esta carrera desarrollamos modelos cuantitativos y utilizamos herramientas financieras para la toma de decisiones. Gestionamos capitales en los mercados financieros, maximizamos el valor de las organizaciones y diseñamos portafolios de inversión para optimizar los recursos de las personas y las empresas. En Icesi estamos al día con las tendencias financieras como Big Data Analytics, Bitcoin, FinTech, High Frequency Trading, divisas e inteligencia artificial que nos permita desarrollar competencias de análisis para la toma de decisiones. ¿Y nosotros en dónde podemos trabajar? Son muchas las opciones. Podemos trabajar en el sector real como gerentes de riesgo y consultores financieros. En el sector financiero como traders y asesores de inversión. Y gestores de portafolio. Y aquí entre nos, cuando me di cuenta que aquí en Leicesi teníamos un punto de bolsa y que además en esta misma nos preparaban para las certificaciones internacionales de un entendí que tendría las puertas abiertas en cualquier parte del mundo. Me encontré en este momento con Andrés Jiménez. Hola. Quien ha aprovechado al máximo estos espacios. Tiene su propio emprendimiento en trading y ha sido ganador de la bolsa millonaria, la bolsa valores a nivel nacional. Dime, ¿qué opinas de que Leicesi se haya fortalecido en el sector financiero a través de la carrera de finanzas? La carrera de finanzas le trae Icesi en este momento un ámbito global para poder incrustarse en todo lo que tiene que ver con el mundo financiero. Ya que estamos acostumbrados a ver carreras de economía, de contadoría, pero el área de las finanzas y específicamente finanzas como tal solo es justamente lo que el mundo está necesitando hoy para todo el tema a nivel empresarial y a nivel de todos los gobiernos incluso. Bueno, y dime, ¿qué opinas del enfoque que tiene la carrera de finanzas aquí en Icesi? El enfoque de finanzas dice Icesi, con este pensul que trae la ventaja es que está adecuado a la tecnología que hoy el mundo está corriendo. Es decir, no solamente trae las finanzas tradicionales de las empresas, sino que también se está actualizando constantemente al nivel tecnológico. Además de eso, los profesionales tendrían no solamente la capacidad de las finanzas corporativas, sino que también se está enfocando en todo el nivel, finanzas empresariales, finanzas personales, trading, trading algorítmico y todo el área de las finanzas a nivel general. Bueno, y ahora que sabes lo que es ser un financiero Icesi, ¿por qué no te unes a nosotros? ¡Te espero!